... Nació el 18 de marzo de 1968, sus primeras bandas se llamaron Cabeza de la Baja y Defensa y Justicia. A fines de los 80 comenzaría a tocar con la banda que lideró durante más de 20 años y cantó muchas de las canciones y clásicos que marcaron a más de una generación de jóvenes. Tiene un marcado compromiso social y político y hace pocos meses lanzó el disco debut de su nueva banda, Jauría. Dice presente hoy en Escuela de Música, Ciro Pertuzzi. Gracias. Bienvenido, Ciro. Gracias. ¿Estás con ganas de hablar? ¿Un rato? ¿De contarnos cosas? Sí, justo yo. Yo hablo mucho. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, antes que nada, para conocerte bien, dicen que el nombre marca la personalidad o marca muchas cosas de una persona y el apodo también. ¿Ciro es nombre? No, no. ¿Ciro es apodo? Es un apodo, un apodo que me pusieron, nos pusimos un poco jugando en base a un, como consecuencia de un chascarrillo, una joda que hubo ahí en el colegio. Yo no había estudiado, bueno, yo no había estudiado nada acá, nunca. Y me llevaba todo en primer año, estaba en la Escuela Fernando Fader, ahí en Flores y para no, tenía mucha cantidad de materias que me llevaba que me iban directamente, o sea, repetía directamente. Claro, para zapar de eso y lograr un buen promedio tenía que algunas materias levantarlas y sacarme 10 en un par de exámenes como para dar un promedio mejor y no llevarme tantas y entrar en el cupo, que no me acuerdo cuál era el mínimo o el máximo de materias. Entonces, una de ellas, la historia, la profe de historia, amablemente me dijo, pero tú si te estás llevando esto no querés rendir a fin de año, bueno, sí, sí. Bueno, estudiá, estudiá para 10, estudiate un oral, estudiate un escrito que te lo voy a tomar en diferentes momentos y, bueno, estudiá para 10. Ok, bueno, entonces yo me atorrante, marca cañón, agarré el libro y busqué el libro de historia, busqué lo más corto que había y eran, creo que 10 renglones de Ciro el rey de los persas. Justo ahí el tocayo que hizo Ciro y los persas, ¿no? Y me lo estudié de memoria y se lo di oral. Y me saqué 10. Y después me tomó escrito. Entonces yo apelando un poco a que la mujer era un poco olvidadiza y despistada, pretendí darle un poco por escrito. Y la mina me tomó y me dijo, me devolvió el pozo y me dijo, te pongo la nota. Me dijo Ciro, como diciéndome que no me di cuenta. Entonces, bueno, entonces, amiguetes que estábamos ahí, por hit, unos locos más, viste, Empezamos a, me bautizaron y me llamaban así. Ahora, perdón, pero no, por la data que tengo, tenías un nombre divino, inspirado, un gran fanático de Demian de Germán Gens. Mi vieja y mi viejo los dos, viste. Pero lo que pasa es que fueron ahí a inscribirme en su momento y era la época, viste, que... Era difícil poner nombres. Poner cualquier nombre. Imaginate que ya, por costumbre, nuestros antepasados que venían de Europa y tal, te ponían cualquier nombre, viste. Te lo daban vuelta, te cambiaban el nombre sobre la marcha. Te sacaban una H y le ponían la C, la cara, lo que sea, bueno. Y acá, dijeron Demian y no les gustaba, ni a palos, viste. Entonces, la pelearon y estos terminaban negociando, estos me refiero a mi vieja y mi viejo, negociando que... Demian. Podía ir como segundo nombre. Entonces, como segundo nombre le tranzaron que sí. Entonces, para zafar ahí al toque, pusieron Horacio, que era el nombre de mi papá. Perfecto. Horacio Demian. A ver, y tus orígenes, estoy metiéndome en tu infancia, pre-adolescencia, con viejos fanáticos de Germán Gess, ya demuestran cierto interés por lo artístico, por lo cultural. ¿Había música en tu casa o la tuviste que salir a buscar afuera? No, música en casa había, y muy variada. Y rara, inclusive. Había cosas clásicas contemporáneas de sus momentos, pasando por Beatles, por Elvis, Frank Sinatra, por ejemplo, y después salió otros clásicos, ¿no? Vinicius de Moraes, Caetano, María Bretaña, todos los grupos de cada rubro. Sí, digamos, la trova brasileña, sí. Y, ¿qué otros había? Bueno, mi vieja escuchaba mucho, mucha música, no solo mis viejos, ambos, ¿no? Mucha música clásica, sino que mi mamá, aparte, escuchaba música griega y música árabe. Y bailaba árabe también. Entonces sonaba mucho, porque le gustaba, y sonaba a diario. Entonces sonaba música griega. Y ahora se entraba todo con... Sí, sí, sí. Sí, de hecho, a veces hablando con mi hermano nos ponemos a recordar canciones que escuchábamos en un momento que eran muy locas, con escalas muy raras, ¿viste? Así que eso nos entró. Sí, ahora, de ser una escucha allí, por tuito, en tu casa, porque tus viejos tenían y ponían música, en algún momento te debe haber llegado la sensación de que podías vos crear música o tocarla, por lo menos. Algunos les agarran muy chiquitos, ¿no? De que se dan cuenta que agarran una guitarra y saben de qué se trata, un bajo, un teclado. Otros estudian porque quieren que les guste y saber hacerlo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Fue natural? ¿Autodidacta? ¿Te gustó siempre? El rock and roll fue el atractivo para querer tocar, y lo primero que me cautivó fue la guitarra. ¿Te acuerdas la dada más o menos? ¿Tienes tu primera guitarra o qué? Yo creo que lo que me llamó a escuchar rock e interesarme por querer ser músico, creo que podría haber sido entre los once, cuando descubrí un esticlado que era mi Kiss, porque en la de esa época... ¿Kiss? Claro. Pero Kiss, estamos hablando Kiss. Viejo, viejo. ¿Es el que todos somos? Claro. Entre los primeros Kiss. Y eso, bueno, me había volado la peluca, ese sonido tan pesado, tan heavy, viste, en ese momento. De la música griega, Kiss, ¿no? Claro. Sí. Música griega, música árabe, pasando por Kiss al toque. Y después, bueno, Kiss, Queen, que era bastante contemporáneo, y... Pero al toque quise, no sé, se me ocurrió ver un poquito qué estaba pasando por estas latitudes. Y lo que pasaba acá, en ese plano así medio pesadito, era Paco. 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 ¿Prix, no? Box Day, o sea, estamos hablando desde antes, ¿no? Ah, claro. Box Day, la pesada. Para cuando yo empecé a escuchar, estaban... Estaba, por ejemplo, Box Day, hacía muchos recitales de Adiós, Bordé, Adiós, Bordé, pero bueno, pude ir a ver a los Box Day, el trío, en un sótano, en un hogar obrero, todos vestidos de cuero, parecían los Ramones los tipos. Y empezaban, viste, tocando guerras, viste, todos esos temas de la Biblia, muy pesados, por cierto. Y Paco empezaba con Riff, así que apenas cumplí una edad más o menos prudente, que estábamos hablando de 14 años, fui a ver presentaciones de Macadam 3, 2, 1, 0, y después contenidos. Ahora, vos hablás de rock, obviamente, de rock así con... más rockero, por ser reiterativo el concepto, pero después, cuando empezaste a hacer tu música, ese rock se transformó más en punk, más allá de que, obviamente, yo creo que el germen, en concreto, deberían ser los violadores del punk en la Argentina, vos estás muy asociado con esos comienzos del punk, o con la masividad del punk en la Argentina, ¿no? Es que, por un lado, o sea, todos estos músicos que yo te nombraba, viste, Keith, Queen, ACDC, de los de afuera, ¿no? Motorhead. Por ejemplo, cuando yo descubro Motorhead, me aunaba, Motorhead aunaba muchas cosas, ¿no? Tenía el punk, tenía el heavy, tenía el trash. Entonces, empecé a darme cuenta que eso se podía juntar, y que no era prudente hacer tanta secta el asunto. Pero, lógicamente, el punk... me sentí mejor recibido por ese lado, más que nada por el hecho de que yo no sabía tocar ningún instrumento, y el punk era así, era muy autodidacta, no tenías que ser un instrumento. Anárquico también. Entonces, claro, entonces vos podías improvisar lo que querías. Y, en cierto modo, eso me... Ese estar cerca de esos grupos, ir a ver los primeros recitales de violadores, no sé, otros grupos que fiaban como Doctor Insobornable, La Lota Rojo, me hacía sentir como que podía estar ahí, más al toque. O sea, me hacía sentir más ese olor de... de que, bueno, eso lo podría hacer yo. Te sentías más capaz. Sí, exacto. Entonces, eso que es lo que hacía Papo Buxley. Y, bueno, era un tipo... Claro, por eso. En algún virtuosismo... Y no por decirles que era menor o... No, no entiendo perfecto, se entiendo. ...o de reta, ¿viste? No, no, era una cuestión, viste, de... de algo tú mismo. Estoy viendo las fotos, a ver si te la puedo poner... Esa foto que tienes en tu espalda, para entrar por acá, porque... Sí, la veo, la veo. Ah, la tienes en tu espalda, es mío. Sí. ¿Qué hipocas te acordar? Porque después, de ver a los... A esta banda que decís, empecé a armar tus propias bandas, ¿no? Claro. Con tu hermano, básicamente. Sí, sí, con Fede hicimos... El primer ataque fue con Federico, pero veníamos de una banda anterior, en la cual Federico no estaba, que tocábamos con Mariano, acá, que se llamaba Cabeza de Navaja, y con el tío de Mariano. Esa banda duró un año... Ah, bastante. Sí. Y uno tenía... Estuvo una semana. Estuvo buenísimo. Era muy, muy... Cabeza de Navaja. Cabeza de Navaja. Era un error el nombre, ¿eh? Botábamos todo, metimos todo en un... en un... frasco... nombres de... de grupos, y uno puso Cabeza de Novia, y el que lo levantó lo leyó mal, dijo Cabeza de Navaja, y nos matamos tanto de risa, porque sabíamos que era Cabeza de Novia, que... Sí, quedó. Que así como se presentó, quedó Cabeza de Navaja. Y ese, bueno, estuvo un año, y algunas canciones después fueron... de Ataque 77. Y después tuvimos un tiempo inactivos, y cuando volvimos a juntarnos, movimos un par de piezas, y... y ya entró Federico. Ya entró mi hermano a cantar. Y yo... ¿Vos tocás el bajo? En Cabeza cantaba, y en... y cuando empecé en Ataque, tocaba... agarré el bajo. Yo quería tocar el bajo en ese momento. Estaba muy... Me gustaba mucho Motorhead, entonces me gustaba mucho Lemmy, Didi Ramón, en ese tipo de... de bajista para adelante. Ahora, eran otros tiempos, y a los... a los más jóvenes que ven hoy la estructura que hay atrás del rock, del armado de las bandas, el apoyo que tienen ciertas bandas, las posibilidades técnicas, la computadora... En esa época eran otros... los motivos y las maneras en las que hubo formado una banda. ¿Pero vos te acordás cuáles eran? Eran para no trabajar, para no tener que estudiar, para hobby, y al mismo tiempo decir, mi vida, voy a ser médico, y después te terminó yendo bien. ¿Era tu pasión? No, en este caso era... sentir... Primero queríamos... formar parte de esos grupos que nos gustaban, ¿no? De los grupos que veíamos que nos gustaban. De los que te habían nombrado, y de otros tantos que estábamos descubriendo que tenían que ver con toda la New Wave en general, ¿no? Sex Pistols, Slash, Bass Pops, Jam 69, Steep Little Fingers, no sé, más y más, Talking Heads, un montón de grupos que se abrían por otro lado. Y... y nos gustaba mucho cómo sanaban esos discos y decíamos, qué bueno tener que nuestra banda esté dentro de esos discos, verlos, o sea, pasarlos y montar nuestro disco ahí que nos suene como parecido y no desubicado, como que está a la altura. Con dignidad, claro. El resto, ¿no? El principio era muy atípico, porque muchos chicos solamente querían divertirse, era más lógico, una relación más teenager, más de diversión. El nuestro era como iba muy ligado por el lado de la música, del artístico, de que suene bien, que nos guste. Bueno, tal vez fue una de las claves del éxito que tuvo hasta que después que empezó con un sentido la cosa, ¿no? Sí. No empezó y se encontraron de repente con el éxito. Más allá de que uno era chiquito que eran muy jóvenes, sabían lo que querían, sonar bien ya sabe algo. Sí, al toque nos dimos cuenta que a partir de ahí, cuando nos dimos cuenta que podíamos, que podíamos sonar bien, que se podía discluar, disco a disco e ir mejorando. Y aparte por las pretensiones, porque digamos que los grupos, yo te nombré como muchos grupos de batalla, pero aquellos que nos cautivaban muchísimo eran gente como los Beatles, ¿viste? Que la música era muy rica, muy arregladita, ¿viste? Entonces también apuntábamos mucho a eso, a los arreglos vocales, a que la cosa suene muy completa. Y ahí nos dimos cuenta que en esa búsqueda, cuando íbamos obteniendo resultados, nos dábamos cuenta lo gratificante que era, era ir a ensayar con una emoción que era esperar a la otra semana para ir a ensayar y no importaba las horas de viaje hasta Villa Urquiza para ir a ensayar y alquilábamos doble turno, triple turno. ¿Lo sentían? Sí, seis horas ahí grabando y queríamos grabar. Entonces encontramos una sala que nos grababa en vivo y son las grabaciones que andan dando vuelta de ataque pirata son esas. Son esas. Están ahí del año 86. ¿Todo esta Federico? Está Federico. Llevan pocos años Federico. Al toque, año y medio, dos años ya se fue. Claro, 89. Pero entonces descubrimos una cuestión de que había una cosa de crear tu propia droga en la música, ¿no? Para elevarte, para trasladarte, para crear tus fantasías. ¿Tienes eso? ¿Tus propias canciones? Claro. Tus canciones que... Entonces nos dimos cuenta que había mucha música que nos completaban, muchísima música, pero había todavía algo que nos tenía miedo incompleto, que era crear lo propio. O sea, había una parte de nosotros que solamente nosotros nos la podíamos dar. Entonces era la manera de decir las cosas como la hicimos con el ataque en el 2007, que después fue mejorando cada vez más y digamos que a mediados del terreno encontramos un... el modo, digamos, el sello, la forma. Pero al principio tenía más relación con... que se escuchaba, que se ahí, se parece a Ramones, se parece, se parece, se parece, porque era lógico. Estaban todas esas influencias marcadas. Pero ponganle a partir del año 95, vas a encontrar el 96, ya decías esto, suena ataque 77. Y ahí es cuando nosotros encontramos la fórmula de la droga, de la propia droga. Qué jovencitos que eran, estoy viendo... Las imágenes... Éramos tan jóvenes. Sí. ¿Cuál fue el motivo, una necesidad, o te sentías capacitado, o tenías ganas, de pasar del bajo, ¿no?, a cantar, cuando se va Federico, tu hermano. ¿Podrían haber llamado a algún amigo del barrio para que cantara? Hubo pruebas, hubo dos pruebas. Porque en un momento, Federico se fue, esto no lo sabe mucha gente, Federico se fue una vez antes, por poco tiempo, y después volvió. Y en ese interín, que fueron tres meses, cuatro, probamos dos cantantes. Uno que era nuestro manager, que se llamaba Adrián Miranda. Lo probamos, y tenía fuerza, tenía power, todo, pero no tenía esa magia, ¿no? Fede. Después vino otro loco, a probarse, que no llegamos ni a prueba, porque no cuadró ni siquiera la entrada, la onda. Hola, ¿cómo estás, Chau? Le dije. Sí. Y mientras pasaba, pasó ese tiempo de pruebas, y de no pruebas, y de decisión, de repente, yo me acuerdo que había hecho como tres, cuatro canciones nuevas, y Federico las venía escuchando, las veía, las venía viendo nacer, y dijo, che, me está gustando más, quiero volver, y volvió. Y con él aprovechamos un tirón más, mucho más largo, en el cual se grabaron todas esas, esos cassettes, que andan a dudas, esos piratas. Y después ya Fede, en un momento, se le volvió la peluca, cuando empezó, más que nada, cuando empezó a moverse la cosa. Grabamos el primer disco, y lo de siempre. Fede es una persona que, es el antipresión, es el que me nace cuando me nace, lo más perro que hay, no, no, sí, y cuando uno entra en la rueda, si no estás con ganas de hacer eso, pues para mí, le pasaba a ponerle que había días que iba a los lugares a tocar, y venía la gente y ya le pedía canciones, ya eso, y fue así siempre, con todo proyecto que hizo, apenas le mandaba algo, ya él lo dejaba. A él le gusta más como estar en otro lugar. Están tranquilos. De hecho, él es productor, ahora tiene su estudio, le gusta creer desde ahí. A ver, ya conocemos la historia de Ataque 77, pero quiero detenerme, en un momento, no conozco casos, y conozco bastante, sobre todo, la historia de las últimas décadas del rock argentino, casos de tanta popularidad, en una banda, como, de Ataque 77, con Acero por Miro, en ese momento. Comparable con el amor después del amor de Fito, con algunos momentos cúlmines en pocos artistas, los que fueron los 80 con Roja Viva de Saz, eso de escuchar la canción o las canciones de un momento de una banda hasta del supermercado, en cualquier lugar que vayas. ¿Cómo sobrevivieron a eso? ¿Cómo sobreviviste vos? Digo, es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Cuál fue la clave, no? Más porque en un momento pensábamos que no, o sea, el momento en el cual estábamos bastante afectados por esa situación, me imagino que era porque había cierta cosa de pánico, de creer que no se podía salir fácilmente de eso o que iba a ser muy difícil salir, inclusive hasta de no ver la salida en un momento. Entonces, me parece que ahí es cuando era lógico quizá el pánico, la paranoia y estar medio bajón y ¿me entiendes? irnos para atrás en decisiones, empezar a coartarnos, a autoboycotearnos en muchos aspectos. Pero había cosas que estábamos aprendiendo, de hecho, muchas cosas que aprendió inclusive el funk nacional a raíz de nuestros errores de aciertos. ¿Cómo que ahí? Sí, lo que se hace, lo que se debe hacer, lo que no, la experiencia de que ser tipo que ya saben acá, o sea, todo en la Argentina sabe todo el mundo que somos gente, los integrantes de Ataque S7, hemos sido gente siempre de bien, ninguno de familia acomodada, todos laburantes y que la cosa creció alrededor nuestro de una manera inesperada y que no veníamos con ese chip, se aprendió en el camino, como ser padres, que lo tengan bien. Claro, ¿escuchaste el sonido de esto? Perdón, ¿escuchaste el sonido de esto y se genera algo? Me refiero, ¿cómo se llama? ¿se puede escuchar algo? Bueno, ¿verdad? ¿sabía que había una de Chupete y no la encontraba, era porque la estaba buscando. ¿Encontrar? ¿Mario recién? Claro, el chupete fue uno de los programas de Prisma Luna, porque era el chupete que usaba hoy en medio para no recuerdo que después. Ahora, recordar este momento era lo que pasaba ahí atrás, era una locura. Perdón, en época donde la palabra fuego resistía todavía. No, se caían a veces las cosas, las gradas, digamos, lugares donde, primero lugar, una vez hicimos un play bastante de eso, después dijimos, no vamos a play. Y, no me acuerdo el programa, pero se vino abajo para gradas. Completo. ¿Cómo está? ¿Qué bien? Bueno, me decías que sobrevivieron. ¿Ya sabes cómo le metí el escabio? En esa época, ahora estoy recontra sobrio desde el año 95 que no tengo una bota del polvo. Los que seguimos un poco tu trayectoria, el ataque, nunca tuviste una etapa, una etapa pomelo personal, digamos, o por lo menos lo contaste bien. Alguna pomelo, por ahí, alguna noche. Sí, pero no fue algo en el tiempo. Hubo un par de noches, digamos. Bueno, un par de meses. No, un par de noches, un par de noches. Pero, no, 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 digamos, pomelo al ridículo hubo dos ocasiones inolvidables y... Pero no, no. Inolvidable es que vos no te acordás, digamos. No me acuerdo cómo llegué a ese punto, pero sí me acuerdo del bochón. Sí, bueno, pero son cosas que recordás con cariño, porque una vez que uno... Hoy en día te digo que veo todo y me parece justo, acertado, me parece que no hay nada más perfecto que la realidad sea como sea, viste. Al alarde es así, es como es, y está buenísimo. Y eso te hace estar en paz también en el presente, porque hay muchos artistas que han pasado por estos sofocones inventos de éxito y por tantas otras cosas que tal vez no les gusta mirarlo. Vos recién te veías, mirás de frente. Yo en una época no me gustaba mirarlo. Pero ahora lo mirás de frente, porque eso no me parece buenísimo. Eso soy yo. Me parece buenísimo. Claro. Y que yo, por ejemplo, no soy más ese flaco, tampoco es que hay una desconexión total, pero estuve ahí y estoy orgulloso de haber estado ahí, ¿entendés? O sea, era el mejor haber sido, haber pasado por eso y llegar a esta madurez. Que quizás dentro de 20 años me esté viendo acá en este programa y diga, uy, mirá lo que estoy haciendo con el bebé ahí. No. No, ojalá que no. No, no. En un rato vamos a hablar ya del presente, de lo que es Tauría. Vamos a empezar primero para terminar este ciclo, en el próximo bloque, cómo fue esa separación de ataque. Parecía que lo habíamos perdido, que se iba a México, pero un día apareció, dijimos bien, volvió Ciro, que apareció con Jauría y también todas las cosas que hace a través de las canciones y su actividad social. Pero antes Ciro vinieron fans y también amigos y estudiantes que, le vamos a dar el micrófono, por allí está Gastón Velasco, ¿puede ser Gastón? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Los de ellos así, lo voy a recomendar. Todo bien, todo bien. Recorriste el país durante todos estos años, miles de kilómetros por todos lados y seguro surgen anécdotas y experiencias en esta gira que has realizado. ¿Cuál es lo mejor y lo peor que te pasó a lo largo de estos años recorriendo Argentina? ¿Cuáles son los dos momentos el mejor y el peor en el interior del país? El peor lo acabas de decir, esas dos noches. No, pero eso fue más acá en Buenos Aires. Una de las cosas muy buenas que me pasó entre tantas, o sea, nunca voy a olvidar el momento que tocamos en la cárcel de Olmos, fue una experiencia muy fuerte que fue con ataque en el año 94, estábamos grabando todo esto al revés, nos fuimos directamente de la sesión de grabación al penal porque había que salir, nosotros estábamos en Castelar en el Cielito Récord donde hoy creo que no sé si pasó a Bersuit, después de La Mancha, La Mancha, La Mancha, bueno, de ahí nos fuimos al penal de Olmos, salimos como a las 5 de la mañana, o sea que le pegamos derecho y tuvimos un día fantástico y bueno, acercarnos un poquito a llevar la canción Espada y Serpiente un poco al ámbito de donde un poco había salido, tiene una canción muy carcelaria. Eso, mirá, lo recordás, pasaron 6 años y la gente y los locos que estaban ahí presos que me daban notitas y cosas para que le entregue a sus seres queridos y viste, muy loco, muy particularísimo. Y lo seguís recordando, y lo malo, ¿algo negativo? Negativo, bueno, una vez fuimos a tocar un lugar que se llamaba Jesse James y me acuerdo que abajo estaban, no entendido en el pogo la seguridad del lugar. El lugar se llamaba Jesse James Western Musical. ¿Qué? Y era medio así, el lugar, la zona, ¿viste? ¿No existía en Jesse James? Sí, yo creo que no perfectamente desde hace poco. Claro, claro, sigue existiendo. Y era medio heavy, viste, la gente de seguridad, viste, algunos decían que eran canas o no, no sabíamos, pero el asunto es que los pibes empezaban a hacer fogos, no lo entendieron y entraron a reprimir, viste, abajo. Y nosotros paramos el, 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 casi tal, dijimos, si no para esto nos bajamos, lo dijimos una, dos, tres veces, en un momento el chino, el bajista, le tiró un trago directamente a uno, nosotros también veníamos medio picantes, viste, y me bajé del escenario, nos bajamos del escenario y a mí me calzaron de acá, pum, a Mariano también, no me acuerdo, pero nos pegaron. Los pusieron y nos dijeron que subamos, que si no íbamos muertos, ese plan. Y subimos y cantamos espada de serpientes y brigada anti-sturbio, dos temas, viste, re anti-yuta, todo mal. Y bajamos, igual bajarán las encubiertas no se, no entendían. No, no escuchaban nada, pero había mala onda y cantamos con una onda tal, viste, que, con el no corría, además, lo percibieron. Y cuando bajamos, ahí ya nos agarramos trompadas. Y cuando nos empezamos a agarrar trompadas todos, con todos, un bardo, de la seguridad sacaron armas y empezaron a tirar tiros. Y nosotros salimos literalmente todos corriendo y damos, creo que nueve personas adentro de un Renault 12, de Andrés Viñolo, que es el manager de Tipitos, creo ahora. Sí, 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 qué buena Renault. Así iba, viste, efecto suelo, viste, planchadito al piso, como dicen los primeros. Iba el 12. ¿Sabés cómo salimos de ahí y no volvimos más? ¿Y se pudieron escapar? Sí, un amigo mío, los instrumentos fueron bancadas. Un amigo mío en un momento me tiró, me tiró una campera arriba mío y se tiró el piso conmigo. Me tapó porque él creía que me iban a cagar a tiro. Bueno, mirá, eso era rock and roll. Se salimos rajando. Eso era rock and roll. Qué buena anécdota. Eso era anécdota, de mucho miedo. Lo que puedas contar y quieras, ya pasó un tiempo, pero hay que dar un cierre a esos 20 años, casi, con Ataje 77. Un día nos levantamos a la vista y estaba Ataje y nos estaba haciendo cantando. Sí. Y quisimos ver alguna pelea, no hubo pelea. No. No hubo lío. Entonces dijimos que natural resultó todo. Te vas a México, volvés a Cegauría. Es como que, no sé si hace falta una explicación, pero que, bueno, algunos lo entendieron. Sí, sí, mucha gente lo ha entendido. Las personas que que se han identificado conmigo a lo largo de la carrera de Ataje 77 y al punto tal de, inclusive de una simbiosis en algún punto. Yo me doy cuenta que hoy en día con Jauría que tengo la posibilidad de comunicarme con los chicos a través de las redes sociales como el Facebook y todo este recomienzo que me da la posibilidad de lógicamente tener menos público que antes. O sea, me da más fácil las entradas y salidas de los shows y tener diálogo que para mí es lo que siempre quise en la comunicación, ¿viste? Es expresar inquietudes y ver si al otro le pasa lo mismo y a ver lo que me puede enseñar también con su reacción. La gente se ha sabido identificar de modo tal de que a veces se han hasta percibido cuál era mi próximo movimiento. Entonces muchos cuando yo me fui a Ataque y luego cuando hice Jauría por sobre todo cuando aparecí con Jaurías era como que ya lo sentían familiar en algún punto. Me parece que se dieron cuenta que sintieron como yo y entendieron el porqué. Sin explicarles demasiado me comprendieron porque se entendían a ellos mismos porque maduraron conmigo un montón de cosas. Sí, porque tal vez te captan, te tienen sensibilidad a entender tus estados, veían tus caras. Lo vieron con Jauría, cuando vieron Jauría dijeron ah, ahora entiendo. Entonces, claro, que estaba buscando. Que inclusive entienden de que yo podría haber estado tranquilamente en Ataque haciendo las mismas canciones que iban a sonar diferentes. Pero justamente la diferencia es lo que yo estaba buscando en este momento y que tiene que ver con un ciclo cumplido en el cual yo di muchísimo y para mí, a mi criterio, es muy lindo. Me sentí muy bien dándolo. Yo soy un orgulloso de mi paso por Ataque, de la historia de Ataque. Soy un tipo fan. Soy un fan, ¿entendés? Y esto sin menospreciar nada de lo que van mis compañeros o ex compañeros como quieran decirlo, la parte que más me gusta de Ataque 67 es aquello que yo di. Y eso lo tengo en mí. Entonces eso no muere. Eso sos vos. Claro, es eso. No es que, viste, decir yo soy el mejor. No, 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 al contrario. Por más que quiera no puedo dejar de ser yo mismo. Entonces está en mí. De Ataque 67 sigue vivo en mí. Está en mis canciones, en mi forma de hacer la música. Que hoy es con Jauría. Que es el paisaje donde yo estoy parado. Obvio. Ahora, los que estamos en el tema cuando te vas de Ataque, te vas a México, nunca creímos, creo que vos tampoco, que ibas a parecer que ibas a formar una banda tan rápido. Parecía que te ibas a tomar más tiempo, ¿no? Yo pensaba tampoco que me iba a ir de grupo. Yo pensaba que que me pasaba cualquier otra cosa. Pero de repente entendí que estaba buscando un montón de salidas y por, alrededor, o de soluciones alrededor o por fuera y tenía que hacer un cambio estructural dentro mío. Ahí estaba el cuento. Y en una medida un poco desesperada, como siempre son las medidas, viste, determinantes, dejo el grupo. si bien estaba latiendo dentro mío la idea, un par de años antes, en un momento una gota colma el vaso que no hace al caso, entonces yo le digo este es el momento y dejo. Y me fui así como de emergencia, me saqué, necesitaba que alguien me saque y me tuve que sacar yo mismo. y aparte... ¿Quién te iba a sacar? Sí, si no eras vos lo te iba a sacar también. Tal vez, bueno, en un punto hasta yo positivo para todos, te digo, porque yo ya no me gustaba, no me gustaba ese Ciro de lo último, lo que estaba dando. No, iba a empezar inclusive a a frenar la maquinaria, viste, yo sí fue un tipo que viste, tira para adelante y donde está alrededor mío, viste, enciendo todo y no me sentía, viste, ese tipo, me extrañaba un poco. Entonces, a partir que me voy, que me corro de todo el escenario, inclusive del escenario geográfico porque no fui a otro país, me llamé a silencio, me tranquilicé un poco, con el corrido de los días fui dándome cuenta que era la decisión acertada. Me volví con un dolor de, por ejemplo, de espaldas, como se llama, de hernia, 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 tenía mi alcance, me fui con eso, de siete años, de esa porquería y no me di cuenta y no la tenía más conmigo. Entonces, cuando llegué, o sea, me saqué ciertas cargas de encima que no me había dado cuenta, pero no lo supe, no era que dije, ah, qué bueno que lo pudiste hacer a tiempo. Era que voy a dejar el grupo y porque sé que está en la... No, no, fue una medida un poco desesperada porque era lo único que me faltaba cambiar. Sí, había cambiado un montón de estructuras en mi vida y empezó todo con la muerte de mi madre un año antes que marcó, viste, un pique, me quedé solo de familia, ya era, como dice la canción Adiós, Adiós de Jauría, viste, o sea, era yo con la llave de la biblia y la bici. De ahí es más, vos sos artífice de tu destino. Entonces, nada, al mes que muere mi vieja me entero que voy a ser padre, o sea, que imaginate, fue pasado, presente, futuro, se plantearon un montón de fichas ahí en juego y hubo... ¿En el momento? De canto de sí, claro, el movimiento era ese. A ver, y te recuperaste, por si hago una palabra, de esos últimos meses o años de no sentirte cómodo, de todo lo que te pasa en la vida personal, rapidísimo, porque no solamente la gente lo tiene que saber, crear un nuevo proyecto para alguien como vos que se toma las cosas en serio, implica sentarte con la guitarra y te escribir alguna canción e ir a grabarlas, sino hay que armar toda la estructura, volver a meter la cabeza en el ruedo, armar la banda, ensayar, ¿no? Primero que nada creer en uno mismo y cuando le agarré el gusto, viste, me sentí más, no sé, como me sentí como, me paré con otra autoridad, a conciencia y tengo otra, no sé, como que me siento renovado en ese aspecto, ¿no? Con mucha fe en mí mismo y eso movió todo, movió todo, empezaron a aparecer las canciones, las ganas de decir, el caudal compositivo, la fuerza para agarrar y decir, necesito algo nuevo y lo voy a armar como sea, como de lugar sin medida y consecuencia y después, bueno, obviamente me di cuenta de todo lo que pasaba en el camino, no tenía nada, había vendido cosas, inclusive, había vendido todo, guitarra, me quedé con una sola guitarra, hasta el equipo, no me quedé con nada, tipo, ¿viste esa onda? como de separarse y quemar las cartas, ¿viste esa onda? Y estaba en cero y cuando voy a buscar a los otros atrapas con los que estoy tocando ahora, que venían todos, son de... Sí, perdón, qué bandita, qué banda que caudía, ¿no? Que son todos, el club de los divorciados, todo le había pasado lo mismo, estaban todos despojados, ¿viste? Ray, bueno, tenía su estudio, todo, pero como que hubo que armar todo de vuelta, ¿viste? Comprar instrumentos, de vuelta toda la historia, nos fuimos dando cuenta en el camino, pero, ¿viste? Como estábamos todos enamorados, estábamos todos enamorados, no cuesta nada, ¿viste? Caminar sobre brazas, ¿viste? Y en el momento, bueno, eso fue el armado humano de esta jauría que tiene músicos de lujo que han compuesto entre todos la mayoría de las canciones o todas, estoy viendo, tu hermano está en alguna, digo, ¿cómo hacer? Porque tu imagen es muy fuerte para el joven adolescente, el no tan joven que escucha rock, ¿cómo hacer? Para que no suene igual a lo que ya la gente te tiene identificado, ¿no? La clave era, es, son, es, los chicos, Pichu y Ray, por sobre todo, Mauro es como tener una proyección de un hermano, ¿viste? Es más, somos más, más familiares, inclusive en música, pero tiene otro carisma, otra forma, la juventud, ¿viste? Digamos que Pichu y Ray son los, digamos, la gran diferencia, Pichu porque tiene, aparte de, de la escuela de rockero extremista, como ha sido con Cabezones, uno de los sonidos más bravos de guitarra de la Argentina, un gran productor, capaz de ir de lo más fino a lo más crudo y a lo más salvaje, es un tipo que tiene muy bien asimilada la escuela de los 80 que yo no la hice esa, yo no, escuché pocos Smiths, por ejemplo, bueno, me había dicho Talking Heads en un momento, ¿no? Sí, pero, ahí estábamos ahí también nosotros, digamos, bueno, sí, sí, pero digamos que hay una parte más ochentosa que me la perdí, por ejemplo, yo soy fan de Morrissey y no de Smiths, por ejemplo, o de Cure, por ejemplo, que me encanta ahora, pero no, no escuché mucho de Cure, y, y bueno, y así hay un montón de data que Ray también la tiene, a morir, ¿viste? Entonces hay mucho, ahí se ven unas imágenes de cómo elaboramos, eso es lo que me hizo, ¿eh? Quedamos en cámara, ¿verdad? Con razón estás, decía, che, grabaron sin voz, eras el que grababa. Sí, no, no, hay un pack ahí de cuatro horas de la grabación del disco que es increíble. Sí, y, perdón, y muchas canciones, son diecisiete años, que no se ha rido, sí, encima nos catimaron, no es que hicieron algo para cumplir. No, no, había mucho para decir, hay mucho para decir. Ray, por ejemplo, Ray es una bestia, Ray, en este proyecto, en Jauría, creo que la gente tiene que entender que están ante el nacimiento de una estrella en muchos aspectos, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De un ególatra, sino un tipo que tiene, hay tres canciones ahí que son muy ricas, que son Sigue, Morde Corazón, que es el actual corte. ¿Por qué corazón? El video de Borda. El video de Borda, bueno, El Tiempo, él me dio, cuando estábamos charlando para, lo llamé, para proponerle la idea de tocar juntos, no sé si va a llamar Jauría ni nada, vamos a tocar juntos. En un momento, pasados los días, entre todas las charlas, le dije, ¿tenés algo para mostrar? ¿Alguna canción? Yo sabía que era bueno el tempositor, y me dice, mira, tengo un legito acá, que son 14 canciones, que bueno, que hace unos años que vienen rebotando y que en el otro show no le encontramos utilidad. Fíjate lo que te interese, lo que te sirva, ¿viste? Todo. la programación y cómo toca. Sí, a ver, es un, como se llama, un comediante, aparte, un creativo. Lo veo ya, y te van a encontrar en algún festival en los camarines, que hay un programa de Ray. Sí, tal cual. Ray Show, algo así. A ver, recién te preguntaban sobre tu, tu condición de comunicar algunas situaciones sociales que no te gustan cómo están y que tratan no de modificar, sino sí de que la gente a través de conocer la realidad ayuda a modificarlas. Acá hay dos canciones claves, claves como en Caulia como Tosco, ¿no? En homenaje a Agustín, Tosco, y también la canción de Inyoquilme, ¿no? Entre otras cosas que figura ahí, digo, siempre buscando temáticas, bueno, de hecho con la canción de Inyoquilme han viajado al lugar, digo, siempre buscando temáticas para abrir cabezas y para contar situaciones que me imagino la banda también te apoya, ¿no? Porque solo uno no puede hacerlo, sino, ¿no? Sí, los chicos encontraron, por ejemplo, en lo de Inyoquilme encontramos una cuestión prácticamente causal porque yo estaba escribiendo sobre los Quilme no con una idea de una canción sino como recolectando datos porque estaba completamente fascinado con la historia a partir de que estábamos conversando con un amigo de la zona de la zona de acá de San Francisco Solano y en un juego de palabras que utilicé que lo nombré a los indios Quilme hablando de varias etnias y originarias ahí estamos me dice yo mea yo soy de acá conocía la historia de los Quilme y me contó un poco y me amplió conocimientos que yo no tenía y empecé a investigar investigar y era mucho mucho lo que tenía la cantidad de data y de repente eso se transformó en una letra cuando se transformó en una letra no tenía música yo la música la la empecé a hacer paralelamente pero independiente de esa letra no sabía que iba a ser esa la música de hecho me inspiré en un tema de Babasónicos inicialmente la de canción llévame el esposo el colmo quiero llegaron pensando en a poder hacer el valle calcha aquí te pongo la misma letra sobre la música de ellos donde nadie se acuerde de mi no llegamos ahí pero bueno venía con eso había charlado con Adrián por teléfono estaba contento que había formado Javoría que bueno que se yo todavía no había canción y corté y se me metió Adrián encima y empecé a jugar a que cantaba a lo Adrián y le digo a Ray che tengo una canción que le digo se la voy a dar Adrián y me dice la escuchó y dijo Matanga dijo está buenísima loco como tenía el leitmotiv tan nanana toda esa cosa media original y así emotiva y dice esto suena como un montón de indios avanzando todos juntos y dije bueno me la pusiste acá en la mesa tengo una letra que habla de los indios que me ya acabo de encontrar la música y me lo acabas de decir la voz unió las dos partes y Pichu salta y dice te invito a Pichu si por favor yo los conozco a los Quilmes yo conozco a Alcací que loco yo paro en Amay vamos a filmar vamos a filmar el video loco en un encuentro y en un letra música vamos a filmar el video no era el piche el piche de lo máximo y al toque organizó la movida del video con unos locos amigos allá de Tucumán y de repente estábamos allá y aparece una chamana entremedio de los 40 50 comuneros y nos lee las líneas de las manos viste y las cosas que tiró no te puedo explicar era como que la mirábamos a la mina y lo mirábamos a Pichu cuando le leían las manos y le decían viste lo que está diciendo ¿no? bueno y ahí eso fue ahí y y nos dábamos cuenta de dónde estábamos parados o sea qué era lo que nos estaba ocurriendo juntos y como bueno sea como sea esto que estamos haciendo juntos tenía que pasar viste y qué linda manera ¿no? de arrancar la historia grabada ¿eh? la cara de radio sí, sí, sí pero digo ¿no? estando en un lugar tan importante tan místico por su manera y también ustedes ahí encontrándose por primera vez en una situación de video y de ese tipo ¿no? y después lo que sigue es Jauría hay dos preguntas más está por allí Fernando Torres y esta es Fernando gracias por venir gracias a Ciro nos quedaremos hablando todo el día la verdad es un placer escucharlo tu pregunta por favor Ciro ¿crees que en algún momento va a ser posible que se dé un recital en que toquen Jauría y ataque juntos? yo creo que sí que puede pasar yo en mi parte por ejemplo estoy como que estoy ya depurado de toda la parte mala de todo tipo de relación que se termina viste hasta inclusive de pareja viste hay un momento en que se separa si no la querés ver más a la flaca o al flaco no la querés ver más por años y en algún momento tiene que pasar a ver si tienen que juntar y si tienen que dar un abrazo sincero en mi caso yo ya estoy listo y para compartir escenario también eso desde ya así que está hecha la declaración la declaración pública desde mi parte ya está de los pibes los pibes no los veo de ese momento pero no los veo por una cuestión lógica de dejar la distancia es imposible que con el tiempo no se pueda dar un abrazo con todos los vividos yo entiendo no quiero perder demasiado tiempo tampoco la vida es muy corta si por eso también ojo las rupturas generan un distanciamiento pero llega un momento que listo muchachos pero bueno escuchame ¿ves alguna foto? ¿te acordaste? hicimos cosas muy buenas hicimos cosas muy buenas durante 21 años porque estuvimos de acuerdo mucho más que más de acuerdo entonces bueno ya vendrá ese día y no va a faltar mucho a Yelen y va a hablar de esta Yelen gracias por venir hola bebé hola Ciro bueno yo te quería hacer una pregunta sobre si sos consciente de lo que de lo que unió tantas personas tu música que con el tiempo personas se pusieron en pareja tuvieron nenes un día los nenes llevan tu nombre si tenés esa idea de qué pensás de esa familia que se fue formando con el tiempo gracias a tu música a tu ideología yo tengo quiero aportar algo buena pregunta Yelen porque es verdad ustedes cuando ustedes son los artistas es una suerte de haber entrevistado a muchos aquí en Argentina y en el mundo y a muchos de ellos que admiro y lo que dice Yelen yo lo veo lo tengo adelante y digo esto no tiene ni idea lo que genera porque si la tuviera se volvería loco digo no o sea más vale que no tengan ni idea no lo que generas vos con tus canales o no completa o no completa ya ven ver a la gente emocionada pero han marcado han creado familias marcado vidas si si yo digamos por mi forma por mi sensibilidad siempre me di cuenta percibí muchas cosas que quizás otros no le dan tanta bola pero más hacia más hacia estos tiempos que tengo la posibilidad a veces de poder comunicarme en lo que decía antes con las redes sociales con el facebook de Cauría que se atendió por su propio dueño digamos alucino alucino por que estoy o sea sé mucho sé mucho de las personas que yo saben más de mí que yo de ellos ¿no? porque bueno tienen más acceso a información pero esta es la manera un poco de saber más de ellos y si si soy consciente de muchas cosas que de las que sos culpable sí de las que soy culpable pero es gratificante si quieren saber sí es gratificante es gratificante es provocar el bien en las personas es algo monífico si se sienten bien con lo que voy a hacer me parece que es digamos la la el perfeccionamiento de esa droga porque es muy totalmente egoísta de que solamente yo lo estoy disfrutando lo importante es elevarnos juntos ¿viste? si lográs eso es fantástico si no esto es una yo entendí con todo este tiempo me pasaron cosas muy 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 se me cayeron muchas fichas muy rápidamente con todas las cosas que viví a lo largo de toda mi vida pero por sobre todo en todos estos últimos tiempos bueno la pérdida de mi vieja la pérdida de mi hogar el natal el artístico que es acá fue 77 que yo dejé pero también perdí el nacimiento de mi hija todo lo que se presentó delante de mí o las personas que se me acercaron el darme cuenta de todo lo nuevo que apareció y si soy una persona agradecida de todo y todo tiene que ver y todo tiene la culpa por eso no hay si yo dejé ataque para hacer esto que es mejor no 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 yo llegué acá por ataque 77 ¿entendés? y se alimenta y ataque cada vez el mejor gracias a esto y al revés así Silo gracias por tu tiempo es un placer enorme verte escucharte y hablarte siempre gracias así que gracias por haber pasado por Escuela de Música un hombre que habla como hay que hablar sin pensar directamente sintiendo Silo Pertucci estuvo en Escuela de Música y mucha suerte con Cauría y con todo al preparado gracias 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 un poco y nos quedan en el país unidos sin creencia natural los suelos despidiendo con tortura y maldad obligados a marchar del valle a la ciudad vencidos de a mi ser pero con paz en el país ¡2! ¡2! ¡3! ¡4! ¡3! ¡4! ¡4! ¡5! ¡4! Es que me desea buscar un espacio sin lugar para los ojos o dos días que se la se la se la preservar es Los firmes y los frutos cada noche vuelven a brindar Encarlados en estresas, desde el cielo nos reirán Despebrados de su Dios, su creencia natural Los fueron expiriendo, con torturas y maldad Obviado a la noche, pascha de la ciudad En fin de los capítulos, pero en forma de calmar ¡Suscríbete al canal!